El Gobierno de La Rioja y el Consorcio de Residuos de La Rioja ponen en marcha una campaña de reciclaje para concienciar a los ciudadanos de la correcta separación de envases. La campaña pone el foco en los residuos impropios, que son aquellos materiales depositados erróneamente en el contenedor amarillo. El presidente del Consorcio de Aguas y Residuos, Rubén Esteban, ha destacado que esta campaña tiene como objetivo concienciar y transmitir la importancia de llevar a cabo un adecuado reciclaje de los envases para que estas acciones desemboquen en un mejor cuidado del medioambiente. Esteban ha subrayado que la calidad del material recogido es la clave para afrontar el reto de la economía circular basado en la reducción, la reutilización y el reciclaje para convertir el residuo en materia prima. Esta campaña trata de concienciar y transmitir la importancia de contar con la colaboración ciudadana para llevar a cabo adecuadamente la recogida de envases. Aproximadamente el 30% de los residuos que se depositan en el contenedor amarillo son impropios, o sea, residuos que deberían haber estado depositados en otros contenedores. Estos residuos, que como digo, deberían estar en otros contenedores, lo único que hacen es aumentar la huella de carbono porque de hecho se transportan al ecoparque de La Rioja, no son susceptibles de reciclarse y además hacen que los que sí, que son residuos propios del contenedor amarillo, pues tengan una complicación superior en su tratamiento. ¿Qué se puede depositar en el contenedor amarillo? No todos los residuos de plástico se depositan en este contenedor. En él se deben depositar los envases generados en los domicilios, como envases tipo brick, que son los envases de leche, de zumo, de tomate frito o también los envases de plástico, como el bote de yogur, las botellas de agua de refresco, las bolsas, las bandejas de por span, los envoltorios de alimentación o el film transparente y de aluminio. Y también se deben depositar en este contenedor amarillo los envases metálicos, como latas de refrescos, aerosoles, bandejas de aluminio, tapas y tapones metálicos de envases de vidrio y latas de conserva. ¿Qué es entonces lo que no se debe depositar? Pues esto sería el vidrio, el cartón, la ropa textil ni tampoco objetos de plástico que no sean envases.